Le llegó la hora a Luciano. Jaime ya se dio cuenta que Luciano y su gran amigo Lorenzo manipularon las pruebas del caso de Karen. Jaime confesará toda esta situación que está pasando. El padre de Karen se da cuenta que Lorenzo y Luciano han hecho lo que ellos quisieron con el caso de su hija y los hundirá en la cárcel. Los acusarán por su plantación de testigos y por robo. Luciano tendrá todo perdido y Claudia tampoco quiere saber nada de él, pues nunca la supo valorar, pues este le pide ayuda y Claudia se da cuenta que él ya no existe. Luciano quedará sin nadie en la cárcel, pues tiene muchas deudas y tendrá que pagar con lo poco que le queda. Lorenzo, su amigo, también terminará muy mal, pues no podrá ejercer más su cargo de abogado.